de las adversidades que nos ofrece la vida, pero bueno, alegre a disfrutar esta noche y a seguir pensando lo que es la selección. Bueno, ya nos comenta la sensación que te deja ser parte de este triunfo después de tanto tiempo y también que los pone en una tremenda ventaja para la Copa Oro 2023. Sí, sí, desde un inicio pues nos planificamos con el equipo eso, clasificar a la Copa Oro y bueno, vamos a seguir trabajando, todavía nos falta un partido y vamos a pelear por esos tres puntos. Esa asistencia también que te dejó, una buena elaboración de la jugada con Solán y ahí estabas vos para mandar al fondo de la red, Kermit. Sí, creo que con el atrevido, como le digo yo, pues lo conozco desde maratón y hacíamos varias veces esa jugada. Gracias a Dios hoy me tocó a mí anotar y bueno, a disfrutar y también pues va para esta persona que es muy especial para mi vida, que es mi hijo, que he pasado procesos duros contra él, me dan ganas como de llorar, pero bueno, va dedicado a él y a toda mi familia que va dedicado a él. Y a toda mi familia que nunca ha dejado de creer en mí. Gracias, Kermit. Felicidades.